La Fundación Juli Boca surge hace aproximadamente 17 años, porque cuando esto comienza no era fundación todavía. Julio empieza a trabajar acá con su compañía, se abre dos años después, cuando digo acá digo en Galerías Pacíficos, se abre dos años después la Escuela de Teatro Musical y a partir de una cantidad de cosas que empiezan a ocurrir con los chicos, el tema de que no están pudiendo acercarse por razones económicas, el tema de la expansión a lo largo y a lo ancho de todo el país, etc. Aparece el formato de la Fundación para contener la misión puntual de albergar a todas aquellas almas que tienen interés en estudiar lo que nosotros ofrecemos y podérselos hacer viable, que sea viable realmente. El objetivo de Julio siempre fue formar gente con la mayor calidad posible, que es claramente lo que significa el nombre Julio Boca, es sinónimo de calidad, por ende es una responsabilidad muy grande, responsabilidad que nos encanta, porque nos encanta trabajar para la calidad. La idea siempre de él fue el poder armar una escuela de arte con la escuela primaria y secundaria. Nosotros tenemos varias modalidades de beca, tenemos varias modalidades de búsqueda de talento y entre ellas modalidades de beca. La beca más común es la beca que damos acá, que los chicos pasaron una audición y se seleccionan chicos de acá. Te estoy hablando para la escuela de teatro musical o para clases de estudio, es exactamente igual. Eso para contener a la gente que viene de cierta instancia. Ahora, para los que vienen de afuera, en algunos casos tenemos la modalidad de beca dentro del formato de seminario. Nosotros tenemos los seminarios intensivos de invierno y de verano, en donde viene mucha gente del interior del país y del extranjero. Otra modalidad de beca es la beca PI. La beca PI es la beca país integrado. El objetivo de la beca PI es un poquito más ambicioso. La beca PI propone tener a un representante de cada provincia, hacer un curso PI. El curso PI debería tener currícula doble. El trabajo de ese chico PI tiene que ser dos años en uno. El chico PI tiene que venir con formación de su provincia. No puede venir de cero. La realidad es que aparece la necesidad, ¿viste? Y bueno, si aparece la necesidad, a los chicos no los abandonamos. Mirá, yo creo que sí, sigue siendo un semillero de artistas. Lo que hemos perdido es calidad. Realmente hemos perdido calidad. Entonces, no le estamos dando la posibilidad a esos artistas a que se desarrollen con la calidad. Y se tienen que ir. Yo creo que tenemos para más, que nosotros podemos dar mucho más, que tenemos, el argentino tiene mucha más capacidad. Somos todos mucho más capaces. Somos, tenemos una gran capacidad de adaptabilidad y tenemos una gran capacidad de hacer a pesar de que no haya nada que nos provea el hacer. ¡Gracias!